¿Cómo están amigos de Esperanza y Cabal? Pues bueno, lo que es este 5 de julio, por ahí nos vemos en el ejido Ricardo Flores Magón de Ocampo, Tamaulipas. En los 15 años de Andrea Verónica, Zárate. Y bueno, a las 12 del mediodía será la misa ahí en San Francisco y Asís, ahí en el mismo ejido, Ricardo Flores Magón. A la 1 de la tarde por ahí será una bonita cabalgata donde arrancará de San Juditas, por ahí donde está ubicado en el Pensil. Rumbo al auditorio ejidal ahí de Ricardo Flores Magón. Y a eso de las 2.30 de la tarde por ahí será esa rica comida de rancho en el auditorio elegido de Carlos Flores Magón de Ocampo, Tamaulipas. Y en la música estará por ahí amenizando al Terno Huasteco. Y la milla 7-7. Pues bueno, recuerden llevar su cubrebocas, gracias a la crear. Ahí andaremos grabando personalmente lo que son los 15 años de Andrea Verónica Zárate en el ejido Ricardo Flores Magón de Ocampo, Tamaulipas. Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza. Gracias. Gracias. Gracias.